¿Olivia juega con la llama? No hay celos que está ahí en la cuna Oliver Está apuntando ¿Qué está haciendo la llama? Está apuntando Sí, mirá le hace cariño Ahora son amigos Se enamoraron ¿Para YouTube? ¿Para YouTube? Si te graban ¿Por dónde no lo podés llevar a Oliver que enamoró? Porque vos no nos querés O si no nos tenemos que llevar a la llama